Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio del podcast de Microyuris. Mi nombre es la licenciada Amber Liebel-Esperr y hoy nos visita la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, la cual anunció el inicio de Justice for Death, un proyecto novel y único en Puerto Rico que ofrece representación legal gratuita en asuntos civiles y administrativos a personas sordas de escasos recursos económicos. Para hablarnos más a fondo, tenemos como invitadas a la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc., y a Stephanie Hernández Russo, directora ejecutiva de EFATA, Ministerios Sordos y Señas, Inc. Bienvenidas. Qué bueno tenerlas con nosotros. Bien. Vamos entonces a comenzar preguntando, para quienes no les conocen, qué es el fondo, la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia y qué es el programa de Justice for Death. Sí, pues muchas gracias por tenernos. Primeramente, nosotros partimos de una premisa en la Fundación de Acceso a la Justicia, lo dice la palabra, ¿verdad? El acceso a la justicia, porque reconocemos que hay unos obstáculos, hay unos retos para que las personas en Puerto Rico puedan defender sus derechos, puedan acceder a los tribunales o a los distintos foros para vindicar sus derechos o puedan costear, pagar, compañeros abogados y abogadas. Dentro de esa premisa también reconocemos ciertas desigualdades que limitan a las personas, ¿verdad? A acceder a esos foros y a esos derechos y es el asunto de la pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico, más del 40% de la población vive bajo los niveles de pobreza y ciertamente eso no debe ser un obstáculo para que las personas puedan acceder a la justicia. Así que con eso en mente, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia se encamina a otorgar fondos, a subvencionar distintas organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico para que puedan proveer servicios legales completamente libres de costo a través de los 78 municipios. Y este programa, que actualmente contamos con 39 subvenciones activas, tiene como meta reconocer, por ejemplo, que poblaciones como la comunidad sorda también merecen esa garantía de derechos y por eso es que dentro de nuestros programas ahora estamos subvencionando Justice for Death o Justicia para Sordos que a través de la Organización Sin Fines de Lucro, EFATA, y nuestra compañera Stephanie abundará sobre eso ahora en unos momentos a través de su organización. Nosotros subvencionamos, probemos los fondos para que un representante legal y simultáneamente con un intérprete de lenguaje de señas pueda estar desde el día uno con una persona sorda que ha sufrido una violación de derechos o que necesita representación legal puedan estar en ese acompañamiento legal hasta que la persona, ¿verdad?, vaya al foro correspondiente, sea al tribunal o sea a una agencia. Y es que entonces ahí se activa pues la obligación de cada agencia de dar un acomodo razonable a estas personas con la asignación igualmente de un intérprete también. Correcto. Stephanie Hernández, le quiero preguntar, ¿de cuántas personas sordas aproximadamente estamos hablando en Puerto Rico? Se estima que alrededor de 218 mil personas sordas en Puerto Rico. ¿Y ustedes dan servicios? ¿De qué índole en EFATA? Bueno, EFATA, con este proyecto de acceso a la justicia de Justice for Death, lo que proveemos es representación legal y notarial con servicio de intérprete a personas sordas y personas sordas parciales. En todo el proceso, como dijo la licenciada, acompañamos desde el inicio hasta la parte que van a mediación un tribunal. ¿Por qué no llegamos a mediación un tribunal? Porque ya Puerto Rico tiene una ley a esos efectos, donde cuando van ya al foro judicial, el foro judicial le provee el intérprete. Entonces nosotros proveemos la interpretación en cualquier índole familiar, civil. No hacemos casos criminales. Sí, eso quería abundar rapidito en eso. Es importante que se sepa que la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, nuestros fondos no van dirigidos a casos criminales o casos penales, porque precisamente se reconoce la ausencia de un derecho constitucional a recibir representación legal en casos civiles. ¿Verdad? Estamos hablando de... Que ya lo criminal está cubierto. Está cubierto en un derecho constitucional, correcto. Y es importante también que sepamos, ¿verdad? Que es falta, tiene ya... La persona no tiene que buscar abogados, no tiene que buscar intérpretes, porque ya nuestro servicio libre de costos... Incluye esa búsqueda, ¿verdad? Incluye la representación, todo, si hay que dar talleres de sensibilidad, todo lo que tenga que ser representación, ¿verdad? De índole legal. Bien. Y cuando escuchamos sobre las necesidades y los servicios de la comunidad sorda, siempre pensamos en fondos federales, porque son unos derechos que son reconocidos no tan solo constitucionalmente a nivel de Puerto Rico, pero también a nivel federal. Sin embargo, estos fondos por los cuales este programa se nutre, el programa de Justice for Death, no son fondos federales para nada. Son fondos de Puerto Rico y, licenciada Torres, quiero que nos expliques sobre eso. Sí, la Fundación Fondos de Acceso a la Justicia administra, en virtud de la Ley 165 del 2013, el Fondo para el Acceso a la Justicia, que es una de sus fuentes principales, que actualmente, ¿verdad? nutre proyectos como este, hacia la comunidad sorda, es a través de un mecanismo que se conoce en inglés como las cuentas IOLTA, Interest on Lawyers Trust Account, o en español, las cuentas de intereses en fideicomiso de abogados y abogadas. Estos mecanismos que están, ¿verdad?, en esta ley, que han existido en Estados Unidos por casi 40 años, es básicamente cuando un compañero abogado o abogada va a representar a una persona y recibe un dinero, puede ser un adelanto, puede ser contingencia, cualquier gasto futuro de un perito, que no sean honorarios, que no constituyan los honorarios. Y lo ponen en una cuenta separada, que en este caso serían este tipo de cuentas IOLTA, y en vez de, por ejemplo, ese compañero abogado utilizar y mezclar el dinero de sus honorarios con este dinero del cliente, que éticamente, ¿verdad?, está prohibido, se supone que no, los compañeros no hagamos eso, pues sí existe este mecanismo y cuando los abogados ponen ese dinero en esa cuenta, generan unos intereses y esos intereses van al Fondo de Acceso a la Justicia, que nos permite subvencionar programas como estos y programas, ahora mismo, ¿verdad?, que tenemos programas excelentes en prevenir ejecuciones de hipoteca, prevenir desahucios, acompañamientos para pacientes diagnosticados con cáncer y se les hace la notaría libre de costo, entre otros, múltiples programas que tenemos, que son gracias también a esos fondos que están en algunas, no todas, en algunas instituciones financieras en Puerto Rico. Y estas cuentas y orta, ¿alrededor de cuántas existen en Puerto Rico? Y qué exhortación usted le haría a los abogados, ¿verdad?, y notarios también que están ejerciendo. Pues, actualmente, hay alrededor de 184 cuentas y orta o cifra en Puerto Rico. Y, obviamente, sabemos que el universo de abogados es mucho más grande. Así que, definitivamente, la exhortación a todos los compañeros abogados y abogadas que reciban dinero de clientes, porque no todos dentro de su práctica van a recibir ese tipo de dinero de los clientes. La exhortación, ciertamente, es esa, ¿no?, que conozcan sobre el tema, que abran la cuenta. Está disponible en First Bank, que es el banco, ¿verdad?, que tiene la mayoría de nuestras cuentas. Está también en el Banco Comercial Vanezco, en la Milla de Oro. Y que puedan abrir esas cuentas que, además de cumplir éticamente su responsabilidad, tiene, ¿verdad?, la maravillosa oportunidad de aportar a proyectos hacia la comunidad sorda y, en general, al acceso a la justicia en Puerto Rico. Bien, Stephanie, le quiero preguntar, ¿qué derechos tienen estas personas cuando se enfrentan, ya sea a un pleito judicial, en mediación o en el foro administrativo, que son las agencias gubernamentales, por ejemplo, de acueductos o de luma, ¿verdad?, que están en medio de un proceso que tal vez se le adjudique alguna decisión en su contra, ¿verdad? ¿Qué derechos tienen las personas sordas en estos procesos judiciales para poder tener esa comunicación que les ayuda a estar tal vez en igualdad de condiciones de otras personas? Pues ahí tendríamos que hacer, ¿verdad?, referencia a lo que es el amparo de la ley de americanos con impedimento, lo que conocemos como la ley ADA, en el área de acomodos razonables por comunicación, ya las agencias gubernamentales, pues ya tienen unos procesos donde tienen que tener, ¿verdad?, el intérprete. Se espera que en algún momento pronto cada agencia pueda tener su intérprete, pero ahí es que nosotros, es donde empieza el derecho, es que esa persona que atienda a esa persona sorda de primera intención le pueda ofrecer, si la persona necesita un servicio de intérprete, para poder, ¿verdad?, comenzar su proceso. Y al sordo se le recomienda que si no hay servicio de interpretación, exígelo y no permita comenzar ningún proceso. Si necesita, ¿verdad?, alguna asistencia en procesos con agencias de gobierno, también cuentas con nosotros. Tienes a Gia Fata y a Justice for Deaf. Más bien, todo empieza con ley ADA, este, todo empieza, ¿verdad?, hay una carta de derechos de la comunidad sorda en Puerto Rico, hay una agencia que fue creada nueva, donde hay un, ¿verdad?, un director de la oficina de enlace para la comunidad sorda en Puerto Rico, está la oficina de Movimiento Alcance y Vida Independiente, está Sordos Unidos, que ahí ellos están en el área de Yauco, hay diferentes, ¿verdad?, agencias. Pero puedo decirte algo, me gustaría exhortar, ¿verdad?, a los profesionales del derecho, a los senadores, a todos los que tengan que ver, los representantes, Puerto Rico tiene muchas leyes en beneficio de esta comunidad sorda. Por favor, en vez de seguir legislando, el pueblo lo que necesita o la comunidad sorda lo que necesita es que hagan valer sus derechos, que no sea una letra muerta, que verdaderamente la gente tenga conciencia, más que aprender señas, que sí que es bueno y es loable, aprender señas, pero qué tal si antes de todo eso hacemos una buena zapata y aprende a concienzarte, a poder ayudar a la persona sorda, a proveerle ese acceso a una comunicación igualitaria, que ahí es donde tú le defiendes sus derechos, ahí lo empoderas. Y también sabes qué tú haces cuando ayudas a un sordo a que pueda defender sus derechos, a que pueda tener igualdad de condiciones, le ayudas a que reduzcan sus problemas de salud mental, su tema de aislamiento, o sea que todo va asociado, es como un componente integral. Yo le ayudo a los derechos y ayudo a su calidad de vida. Y estamos ahí para eso y todos los proyectos que estamos haciendo. El norte es mejorar esa calidad de vida de esa persona, poner nuestro ganito de arena, dar un servicio directo. Y qué bueno que podemos, con los fondos que usted nos provee en el acceso a la justicia, podemos contratar y tener abogados como Magdalena Alváez y tener intérpretes y poder dar un servicio trilingüe, en inglés, español y señas. Estamos poco a poco haciendo camino al andar y estamos haciendo algo en pro de Puerto Rico. Enhorabuena, qué bueno. Yo le quiero entonces preguntar, licenciada, a mí en mi consultorio me llega entonces un cliente sordo. Y yo digo, pues espérate, en lugar de decirle yo no trabajo con personas sordas, déjeme consultar. Yo puedo llamar al Fondo de Acceso a la Justicia y le quiero preguntar. ¿Ustedes le dan alguna remuneración al abogado o ustedes costean algún intérprete o ambas? ¿Cómo funcionaría este ejemplo básico de cuando me llega entonces a mí un cliente sordo? Bueno, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, los fondos que provee son a las organizaciones sin fines de lucro, que a su vez proveen los servicios legales. ¿Quién lo va a contactar al fondo como abogado? Nosotros recibimos múltiples llamadas de compañeros. ¿Y ustedes le orientarían qué? Sí, nosotros dependiendo, ¿verdad? La consulta que nos hagan a la fundación, pues nosotros referimos a los compañeros. Hay compañeros que, ¿verdad? Asumen la tarea, claro, de representar a una persona, sea sorda o no, pro bono o no, y estoy segurísima que han habido casos donde asumen, ¿verdad? Los gastos de interpretación de señas. Sin embargo, por eso es que este proyecto es tan hermoso y tan novel, porque está el abogado y un intérprete de lenguaje de señas en todo momento desde el primer día, con ese acompañamiento. Entonces, si un compañero abogado o abogada tiene dudas del proceso o no sabe quizá cómo atenderlo, primero, lo más importante yo diría es esa concienciación, educarse, ¿verdad? Como clase toda necesitamos educarnos también sobre, ¿verdad? Cómo atender la comunidad sorda, pero existe este proyecto. Existe este proyecto, existe esta oportunidad donde se, ¿verdad? Los compañeros abogados pueden referir, en caso, ¿verdad? De atender a una persona sorda, pueden referirlo a EFATA. Y los fondos, entonces, que ustedes otorgan a la organización EFATA, cubren ambos servicios, el del abogado y el del intérprete. Correcto. Sí, sí, sí. Y nos gustaría muchísimo que ese servicio de interpretación de lenguaje de señas pueda estar disponible en todos nuestros proyectos. Actualmente, la fundación, nosotros tenemos 39 subvenciones activas de todo tipo, ¿verdad? Acompañamiento en casos de desahucios, ejecuciones de hipoteca, violencia de género por ley 54, o sea, es bien variado. Claro. Los servicios que subvencionamos a través de la fundación. Y estamos, ¿verdad? En ese proceso de que los compañeros abogados y las organizaciones que subvencionamos, pues, sepan también la importancia de proveer interpretación de lenguaje de señas y que sea accesible, ¿verdad? Porque la comunidad sorda en cualquier momento puede acceder a alguna de nuestras organizaciones subvencionadas. Sí, Hernández, nos quería decir algo. Es importante, ¿verdad? Que sepamos que una de las razones por la que existe EFATA y somos una organización, ¿verdad? Sin fines de lucro, donde tenemos exenciones contributivas estatales y federales. Así que pueden colaborar con nosotros también. Lo que les quiero decir, nosotros existimos por tres cosas y tres áreas de enfoque. Nosotros lo que trabajamos es el área legal, el área médica y el área de autoemprendimiento. O sea, que si usted tiene algún proyecto que sea afín con estas tres áreas, nosotros somos una alternativa viable porque diferente a cualquier organización o compañía de interpretación, nosotros somos una organización sin fines de lucro donde le damos servicios inclusivos. O sea, que si usted necesita que yo le provea o EFATA le provea la interpretación, usted nos puede contactar y nos puede contratar y puede, pero también es bien importante que el Justice for Deaf, usted se comunica directamente con nosotros por, ¿verdad? por el Facebook, Instagram o los solos se comunican por videófono, que es directamente, ¿verdad? con nosotros, sin mediar intérprete, por videófono, FaceTime y WhatsApp. Entonces, estamos para eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros, usted no refiere a un cliente, usted no se tiene que preocupar porque ya nosotros tenemos, o sea, en ese acompañamiento y todo el proceso hay un profesional intérprete que conoce la dinámica y conoce lo que está pasando en la cultura de sordos. Y mira, sí está bien que los espacios y la gente quieran aprender señas, pero antes de eso tenemos que hacer una buena zapata. Y la buena zapata de toda buena construcción es poder estar más apercibidos, estar más sensibles. Y por eso deberían apoyar, ¿verdad?, programas y entidades sin fines de lucro que están naciendo. Y en este caso, gracias, ¿verdad?, el impulso que nos está dando acceso a la justicia, donde tenemos a Justice for Deaf, ahí que es para sordos y su familia. Porque si tengo un niño sordo, cualifico, como para los papás, porque es sordo o solo para el sordo. Exactamente. También sabemos que de cara a septiembre, ¿verdad?, ustedes tienen el mes donde se concientiza, se problematiza, ¿verdad?, y hay campañas acerca de los derechos de las personas sordas, ¿verdad?, en Puerto Rico. Ese es el mes, no es solamente en Puerto Rico, sino a nivel nacional. En todas partes del mundo, el septiembre, el mes de la concienciación de la comunidad sorda, Colegio San Gabriel y diferentes cosas hacen marcha, hay diferentes actividades. Cada organización que nos dirigimos a personas sordas, hacemos nuestras actividades, pero queremos dejarles saber, hay muchas entidades, ¿verdad?, que sus enfoques o su ayuda social, aparte, ¿verdad?, de conseguir alimentos, lo que hemos visto es proveer señas. Y es falta, es proveer servicios directos. Impactar ese sordo, contribuir a esa persona que hay que enseñarle de lo más básico. Y ya pues, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oficina enlace y por otras iniciativas que van a atender al sector gobierno. Pero entonces nosotros vamos a atender el sector privado. Así que todo el que me escucha, les invito, ¿verdad?, a que apoyen este proyecto, apoyen a FATA, apoyen a Justice for Deaf, búsquennos si tienen, ¿verdad?, si necesitan que se le lleve algún taller en relación, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con el derecho a la persona sorda. Y los servicios estamos, ¿verdad?, a su disposición. Y hay que empezar como todo, como empezó la licenciada, viendo, pero ella tuvo el privilegio de que fue todo hands-on. Ella lo vio todo en vivo y a color y pudo ver esa problemática que hay en Puerto Rico y juntas trabajamos con FEMA y con todas esas cosas. Y entonces pues estamos siendo esa voz en ese desierto. Y pues gracias públicamente, licenciada, por creer en Justice for Deaf y por FATA, porque estamos aquí para ayudar al pueblo. ¿Cómo se dice gracias en señas? Mira, yo te voy a enseñar, el FATA es esto, este es el FATA. ¿Qué significa? Es sea abierto. Esa es la seña. Sea abierto. Pero esta es una seña, esta es la seña del FATA. Entonces yo te puedo decir gracias. Gracias. Y lo más bonito que usted pueda decir, ¿qué es? Esta seña. Esta seña se usa pues para aceptación, para amor, para decir te amo, te quiero, te acepto, hola, adiós. So, este, hay nada más dos señas universales. Hasta el momento. Todo puede cambiar. Pues lo que nos une y lo que nos separa. Vamos a empezar por el que nos separa, que sería el COVID, ¿verdad? COVID. Y lo que nos une es que es el amor. Hasta el momento. Esas son las señas, ¿verdad? Que podríamos decir universales, porque cada país tiene sus propias señas. Así que el lenguaje de señas es un lenguaje rico, es un lenguaje visual, es un lenguaje donde se le debe dar la oportunidad al sordo, ¿verdad? Que enseñe su lenguaje, que el sordo apoyarnos. Nosotros como oyentes, como por ejemplo en mi caso yo soy CODA, hija de padres sordos y ahora pues estoy perdiendo la audición, se supone que usa audífono. Lo importante es que apoyemos a los sordos para que ellos sigan defendiendo sus derechos, para que ellos se empoderen, porque si ellos se empoderan, les das oportunidades de salir de la pobreza, les das oportunidades de hacer un mejor pueblo, de un mejor Puerto Rico y que una persona que tú levantes y le enseñes aunque sea hacer su cuarto año, sus cosas, da una gratificación. Claro que sí, eso es para toda la vida. Así que si hacen esto siempre... Pues muchas gracias a ustedes por tenerlas aquí, gracias a ustedes y gracias a ustedes también por sintonizarnos. Y compra tus créditos hoy y aplícalos cuando quieras a cualquier curso de nuestro catálogo. Sí, cuando quieras porque no expiran. ¿Qué te llevas? ¿14 o 24? Visita cursos.microyuris.com y descubre nuestras ofertas. Hasta la próxima.